No te pares, no, solo muévete, solo muévete No te pares, no te pares, no te pares Tú eres una beterana, sé que le gusta fumar gama Deja el drama, no le doy la vuelta y ahí Si la pego, la pego sin miedo, la maceteamos Pétale por los traseros y ahí nos vamos a fuego A lo que revisto el sound, no de ese countdown Que nos fuimos underground, estábamos sin miedo Pétale, bata en el round, llegaron los que controlan En el countdown, así que pa'l piso Me encanta tu colorizo, segundo aviso No toro a pedo, tiene compromiso Yo sé que te encanta, como tu falso y piel de riso En la esquina activa, sé que conviertes a división No te pares, que nos vamos pa'l desquite Y esta noche pa' bailar, no te pares Es que tú haces que mi cuerpo se mueve Y esta noche pa' bailar, no te pares Nosotros somos de otra dimensión No te pones, no te pares No te pones, no te pones Normalmente todo son duros Sé que tú estás bien duras, chula Pa' bajar la calentura Dale, suda, suda Y póngase de pala que yo quiero besarla Porque una luna veterana Sé que le gusta fumar cama Yo le doy la vuelta y ahí La pego, la pego, sin miedo La macetea completa, le vuelvo el mar Y ahí trégate Y baila con mí No te pares Y solo muévete Solo muévete No te pares No te pares que nos vamos con el dequite Y esta noche va a bailar No te pares Es que tú haces que mi cuerpo se nos vive Y esta noche va a bailar No te pares Andamos con Keko Music No te pares La delusión Dale con su Keko Music La nueva generación Dale con su rival y tal MS Records ¿Me entiendes, Bobby? No te pares Y para nosotros va a tener que hacer La tercera guerra mundial Mucha versatilidad No te pares No te pares Y sin miedo No te pares Keko Music No te pares No te pares No te pares No te pares Keko Music No te pares No te pares Gracias.